Y su madre ya deja de verme así Ay perdón Fer, pero es que eres la primera amiga que tengo que ser embarazada Es que obvio no estoy embarazada Todo fue un plan para hacer enrocar a mi papá Pero ya vi que todo el mundo sabe como si yo lo hubiera publicado en mis redes sociales O sea, ¿cómo?